Último día de la fiesta de los cristianos y hoy precisamente martes 4 de septiembre se celebra una actividad muy especial que tiene aproximadamente 50 años que es la actividad de la sortija. Cuéntanos de qué se trata esto. Pues bien, se trata de... bueno, la sortija lleva celebrándose 50 años aquí en la fiesta de los cristianos. Se trata de un barco que lleva, como puedes observar, es un... bueno, en este caso es un mástil de hierro, ¿no? Con diferentes rodillos se ponen una cinta, el barco se atraca a mitad de la playa, entonces van pasando los barcos pequeños, los barcos de pesca. ¡Sí, yo te como! Y se van cogiendo la cinta, ¿no? Y el más que coja cinta, pues ese es el ganador, primero. ¿Y cuál es el motivo de esta fiesta? ¿Por qué ha nacido? Hombre, esta fiesta es una fiesta tradicional que se celebra durante... lleva celebrándose durante 50 años y la fiesta de los cristianos, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, por supuesto. Y es una tradición y hay que seguir la tradición. ¿Cuántos barcos participan? Pues normalmente sobre unos 20, 25, hasta 30 barcos llegan a participar. Entonces la idea es agarrar la sortija. Claro, se llama la sortija, esta modalidad se llama la sortija, pero se trata de coger... Las chicas están colocando una cinta de diferentes colores y cada cinta representa a una candidata, ¿no? Entonces la reina, la reina, la cinta de la reina vale por dos, dos puntos. Entonces se van cogiendo, se van cogiendo la cinta y el más que acumule cinta es el ganador. ¿Y qué se gana el ganador? Un trofeo, es un trofeo. Vaya por Dios, pues muchísima suerte. Venga, gracias. Entre todos los personajes que hemos visto por esta fiesta, estamos con Gerardo, que es director de Protección Civil y me imagino que mucho orden en esta fiesta porque se ve un montón de gente. Bueno, orden lo ha habido siempre, no es la primera vez. El orden ha sido constante, relativo en los últimos 12 años. Lo que pasa es que en los últimos 8 años hemos conseguido adaptar las medidas de seguridad establecidas para cada una de las fiestas de los barrios del municipio. ¿Y cómo se desarrollaron las fiestas del Carmen este año? Bueno, hemos tenido algunos incidentes sin ninguna importancia, pero relativamente bien. O sea, se han adaptado las medidas que establece la ley en materia de seguridad y emergencia. El ayuntamiento ha colaborado dentro de todas las posibilidades que ha habido a talar y lo que es la comisión de fiestas se ha tenido que adaptar a los requisitos de seguridad, está claro. ¿Hoy lo vamos a ver montado en un barquito de estos, agarrando la cintita? No, no, no. A mí no. Yo estoy en tierra, yo aprecio, superviso, realizo, informo, ejecuto. Es mi misión, mi trabajo está más en ver qué es lo que se hace, cómo se realiza y que no ocurra nada, que es mi misión. Mi trabajo radica en que salvaguardar la seguridad de todos los vecinos y tener constancia de que no ocurre nada y que las cosas se desarrollen con la mayor fluidez, transparencia y seguridad posible. Hoy es el último día de las fiestas del Carmen, vamos a ver la actividad de la sortija. Y después de esto, ¿con qué cierran las fiestas? Bueno, las fiestas se acaban esta noche con la verbena. Tenemos ahora lo que es la sortija, posteriormente está lo que se llama la rifa, que es donde ellos realizan, o la tómbola, donde ellos ejecutan un escenario, sus últimas actividades, y después finaliza con una verbena esta noche, organizada en el recinto ferial, ha condicionado para tal efecto. ¿Vas a bailar todo el mundo? Esperemos que sí, anoche dio buen resultado, ha dado buen resultado, el recinto está condicionado, el ayuntamiento ha condicionado el recinto para que así sea, no ocurra ningún incidente, que la cosa funcione con la mayor fluidez posible. Que así sea, muchas gracias. De nada, venga. De nada, venga.